Si le cae Nufri sobre los vellos que no desea remover, puede eliminar el producto con la loción limpiadora Nufri's Botanical Erasing Lotion. Esta loción es de uso seguro en el vello, la piel y la ropa. Para utilizar la loción limpiadora, aplique una gota en la punta de sus dedos, caliente la loción friccionándole en el vello hasta que Nufri pierda color y desaparezca. Luego, limpie el área con un pañuelo desechable. Nufri no es una cera y por eso nunca se seca. Esto le da tiempo para poder eliminar completamente el vello y continuar con su depilación. Recuerde, utilice la loción limpiadora para eliminar cualquier cantidad de Nufri en el vello o en la ropa. Utilícela también para limpiar el borde de su unidad térmica después de cada servicio.